Hay grandes principios de los cuales se derivan los valores. Así, de la ética se derivan Honestidad Responsabilidad Coherencia De la justicia Equidad Respeto Tolerancia De la libertad Democracia Autonomía De la solidaridad Cooperación Compromiso social Ética Honestidad es tener conciencia de la propia realidad, que mis principios estén acordes con mis actos y viceversa. Responsabilidad es cumplir a cabalidad lo que he prometido. Coherencia Hablar de lo que se piensa y hacer lo que se dice. Justicia Equidad Equidad es dar a cada uno lo que le corresponde. Actuar con imparcialidad, con una actitud de respeto hacia cada persona. Libertad La tolerancia, democracia y autonomía están bajo el mismo principio. Cada una de ellas lleva a la persona a respetar las diferencias ideológicas o de personalidad que nos permita convivir en un ambiente de armonía, aún con las diferencias individuales. Solidaridad Como ciudadanos y miembros de esta comunidad universitaria, debemos tener una actitud de cooperación que nos permita, que nos permita aligerar cargas, lograr nuestros objetivos en equipo y cumplir a cabalidad el compromiso de dar respuestas adecuadas a las exigencias y necesidades de la comunidad a la cual nos debemos. Nuestro epónimo Lisandro Alvarado es para la comunidad universitaria un modelo a seguir. Se nos presenta como persona íntegra e integral. En su tiempo, a pesar de las diferentes corrientes filosóficas, fue siempre respetuoso e integrador. Su honestidad y responsabilidad lo llevaron a logros importantes en la investigación, cultura y arte, además de ocupar cargos relevantes signados por la rectitud, eficiencia y búsqueda permanente de la excelencia. La actitud hacia la excelencia nos debe llevar a construir día a día la plataforma de los valores. Es una búsqueda, una reflexión, una evaluación permanente. Este gigantesco reto es posible si cada uno asume personalmente los valores universales e institucionales y puestos estos en común, harán de nuestra universidad una institución moralmente solvente que logrará una permanencia digna, eficiente y excelente. Cada uno de nosotros forma parte activa de la Gran Orquesta de la UCLA. Cuerdas, viento metal, viento madera, percusión. Debemos interpretar magistralmente la sinfonía de los valores y para ello la afinación y la interpretación deben ser perfectas. Que nadie desafine. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.